Aquí te dan rap, papá, crecimos en la calle de bandoleros Antes de mi funeral me la pagarán aquellos que me la hicieron Estoy entre la muerte y el peligro Caminando a mi destino aunque en la calle hay enemigos No me van a ver perder Tengo soldados firmes que me dan la mano al caer Estoy entre la muerte y el peligro Caminando a mi destino aunque en la calle hay enemigos No me van a ver perder Tengo soldados firmes que me dan la mano al caer Con mis convins sigo haciendo lo que me late Aquí en el palen que rifan mis gallos de combate La santa y el locote esto es una interesante Después de este desmadre ya nada se da como ande Tengo los dedos bien pegajosos por la mota Si te acaban las botellas yo pago las otras Hay un puente guardado en el armario por si fuese necesario loco para que vayas comando notas Somos dos mexicanos en acción Aun sin viajar que hoy en pleno en el avión Quemando un geocos en vuelta en un buen blon Ya compré mi canton hoy sigue la mansión Mexicanos hasta la madre cabrón Con tinta en el cuerpo y el croco pelón Locos.com sobre la misión Este tren no para en ninguna estación Desde borrillo se miraba que iba a ser malandro No me siento más gallo cuando rolo con los que ando Chiquen a su madre los que viven criticando Detrás de la raya que estamos trabajando Mi rap indocumentado no tiene fronteras Que no falte lo que era ni feria en la cartera Orgulloso de mi sangre y de mi gente que es obrera La verdadera la que no baja la bandera Esté donde esté hago lo que quiero Vengo del guero empecé desde cero La mano de coral amigo sincero Por mi madre vivo por mi gente muero Estoy entre la muerte y el peligro Caminando a mi destino Aunque en la calle hay enemigos No me van a ver perder Tengo soldados firmes que me dan la mano al CAE Pura loquera ya llegaron los de Santa Con este loco se para que saque la rama Puros pelones del barrio siempre levantan Con tequila y cago a más arca yo dale flama Beso completo yo quiero respeto Con nadie me meto camino discreto Las palabras se las lleva el viento De mi vida loca yo no me arrepiento 12 y 12 por ahí de los 12 Somos gente malandra mi nombre conoce No afuera en la calle te desconocen Ando en el business desde los 14 Tengo una pistola ni ropero Y en el banco una cuenta con muchos ceros Lumbre pa' los bichos traicioneros No lo hacemos por fama ni por dinero Fomi quema la crónica Prende la mota la verga la poli Tengo efectos de mi dosis Por la calle caminando como zombie Fomi quema la crónica Prende la mota la verga la poli Tengo efectos de mi dosis Por la calle caminando como zombie Aquí te dan rap papá Crecimos en la calle de bandoleros Antes de mi funeral Me la pagarán aquellos que me la hicieron Estoy entre la muerte y el peligro Caminando a mi destino Aunque en la calle hay enemigos No me van a ver perder Tengo soldados firmes que me dan la mano al caer Walalalala Estoy entre la muerte y el peligro Caminando a mi destino Aunque en la calle hay enemigos No me van a ver perder Tengo soldados firmes que me dan la mano al caer Walalalala No me van a ver perder Tengo soldados firmes que me dan la mano al caer No me van a ver perder Tengo soldados firmes que me dan la mano al caer Yo no me van a ver perder Tengo soldados firmes que me dan la mano al caer Gracias por ver el video.